Lo que nadie se puede imaginar Mis panas los auténticos decadentes En la televisión del Ecuador Y esa baba es lo que comes tú Estoy endeudado, me buscan por todos lados ¡Prepárense! ¡No me dejen! ¡Esto es Noticias! Noticias 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 No, no, no Noticias Estresado, malhumorado Empieza la semana con Noticias relajado Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis, dice Don Fide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice Noticias 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 No, no, no Noticias Ella es nada más y nada menos que Guadalupe Arias, bienvenida mi amor Muchas gracias, bienvenidos también todos ustedes amigos Buenas noches Y esa es medalla mía Ah, esa es medalla tuya Me sorprendiste cuando trae la medalla Acá Noticias a exhibirla por primera vez Si supieran cuánto pesa esta medalla ¿Y en qué la ganaste? Un campeonato de físico-culturismo El Ecuador Novatos En eso estuve ahí Pesa bastante, la verdad Pesa bastante Ecuador Novatos A ver, veamos la pepa Más adelante en este programa La historia Cómo se preparó para llegar a este campeonato Pero, ¿qué te parece Lupita? O Lupe Lupe Si comenzamos el programa con música Perfecto Justamente tenemos una nota de los auténticos decadentes De hecho, por nada más y nada menos que Más yango Haciendo puñete muestra la pepa Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Hola, soy Mosca Lorenzo de los auténticos decadentes Y le mando un saludo a toda la gente de No Noticias Tuve un problema de difícil solución Una de las bandas latinas más importantes de todos los tiempos Qué bestia, van llegando ahora sí Les cogimos de entrada Muy bien, muy contentos de estar acá ¿Qué le vas a llevar a comer? ¿Les gusta la comida típica? Sí ¿Listos para el chinchulín? Estamos listos Listo No, no Seguí mal del estómago, no Comía en medio Los auténticos decadentes Ya me iban conociendo Cosense, cosense Sí cabemos acá Apretando, apretando entramos Ya ve, a mí que no me gustaban las ruedas de prensa Ya me gustó ¿Ustedes son los fans de los auténticos? Obvio, obvio ¿Pero cuántos años tienes vos, mijo? No, 16 ¿Y si vos? 15 Nos siguen viniendo ahora, chavitos ¿Usted cuál es? De los auténticos Sí, sí Cara de decadente tiene, más bien Los hermanos Miño Naranjo también se van a presentar Nacio Verde Y el tiempo la maduró Lleno de artistas acá, qué bestia Andamos buscando Desde Panamá, los sabanes ¿Cómo estás, hermanazo? Otro sabán Yo pensé que era el loco Valdezio ¿Y ustedes para mezclar, combinar ritmos? Papá, lo máximo Lo máximo Claro Pero funciona Claro Uy, si usted me viera Hasta calendario Yucho O sea, sin ropa me han pedido Oh, my God No lo dudamos Claro Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Volvamos con los auténticos decadentes ¿Quién diría que un grupo de panas del colegio Del quinto curso Que se juntaron para hacer música Y van a lograr más de 30 años de éxito Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Dice yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Me casé Estudié Trabajé Antes cuando ustedes tocaban Todo el mundo decía Los auténticos Los auténticos Han pasado los años Ahora les dicen los decadentes Van pasando los años Y cada vez el nombre nos queda mejor ¿Ya han probado la chipamixqui? El chinchulín es la chura más barata de Argentina ¿Por qué creen que les voy a invitar A comer chinchulines y no otra cosa? Chipamixqui ¡A huevo! Muchita que se me asustaron con la chupa Tocó llevarles algo más gourmet Compañerito copiado 1029 amplios 1029 compañerito Panita es para los auténticos decadentes ¿Si les he escuchado? ¿Quién no les ha escuchado? Si después de 30 años Siguen refletando estadios en toda América Y no hay farra, bus o taxi Donde no suene su música Se viene el tuta 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 ¿Usted no es de los auténticos decadentes? No ¿Si tiene el moro chirviendo? Si Unos dositos de media Sirviendo volando Vea que son para los auténticos decadentes Les mando bien yapados Y le espero a que regresen No podían irse los auténticos decadentes Sin probar el sabor del yucayate Carajo ¿Qué tal está la chupa? Está muy buena, muy rica De los que se perdieron los panazos Ya llega la empanada más deliciosa del mundo entero Se viene la de moro ch La de moro ch La de moro ch Se viene la de moro ch La de moro ch Se consigan Panazas de B Toda la vida Pero mi pana Es mandarina Si hasta me debe billete Con esto te digo todo No Ahorita los venimos a ver los muchachos Vamos a aprender ahí las escenas Y van a grabar ahorita video con los auténticos Sí, estamos grabando Un tema juntos El tema se llama Qué buena que está Es un tema muy bailable El sueño de la vagancia Ha hecho realidad No solo grabar con los auténticos Sino que te cargos Él es el mago de los apodos Yo le puse Pikachu Pero él tiene ese nombre Un apodo, loco El hindú Ahorita no le quiero ver la culebra Pero si sopla, sale A ver si cantamos todos Según los auténticos decadentes El buen humor es el secreto Para mantenerse 30 años en los escenarios Las peladas se siguen emocionando Igual les lanzan todavía sostenes O bastones ¿Qué? Alguna vaina O las dos Es sorprendente que nos quieran Las nuevas generaciones Nunca tuvimos chicas que nos griten Esos problemas que tienen los grupos De chicos lindos Ni chicos ni lindos Son estrellas en la noche De la mediocridad Ni loco Nosotros arrancamos cuando éramos chicos Teníamos 18 años Y empezamos a tocar Tocamos para la fiesta de fin de año De colegio Y pensamos que duramos una semana Y ahí se acababa todo Son 30 años Increíble Los años no han pasado por ustedes No, no Se les quedaron encima a todos ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es la guitarra Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ¿Y entonces? Quiero tocar la guitarra todo el día Y si toco la guitarra yo El himno de toda la vacancia Es porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y el himno de más de un político también Eso Ven, 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 prueba Es buenísima Es de queso Ven, ven, ven Huele, huele, huele No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Claro que vos ya creo que estás buscando Más bien la jubilación Ya están algo mayores Pero nada de decadentes Eso Solo el nombre Y además La edad se la tiene en el espíritu ¿No es así? Así es Hay personas con muchos más años que Te mantienen perfectos Solo pasando en el gimnasio Se mantienen como que tuvieran 15 Yo por ejemplo Podría hacer algo Y comenzar a hacer algo de Pues un caso perdido Todo se puede Todo se puede Con tiempo y dedicación Disciplina Cualquier cosa se puede arreglar ¿Cuántas horas tú pasas ahí? Yo paso de dos a tres horas Claro que también converso bastante Porque me llevo con mis amigos del gimnasio Las auténticas pepudas Mira, pero si ha estado con bikini No vamos a sacrificar Ya, ya, y mi palomita Yo quiero primero Desesperado Por Gil como me he endeudado No, no, no Noticias Ya, ya me llega mi bikini Y a Stessa nos vamos desnudando Soy bikini igual Entonces no tenemos que estar Como que muy grandecitas Pero tener tono muscular Sí Una, dos Qué buen trabajo ha hecho Y esa baba es lo que come Enseguida, enseguida ¿Cómo se consiguió esta medalla De IFBB? ¿Qué quiere decir IFBB? Son las siglas en inglés De Federación Internacional De Físico-Culturismo ¿Y en inglés cómo sería? International Federation Bodybuilding Ah, lo que sea Ya venimos con eso Porque ahora Es momento de presentar Algo de salsa ¿Te gusta la música? Me encanta la música Y sobre todo la salsa Porque bailarla es súper lindo Súper lindo Vamos a ver si bailamos Esta noche También es buen ejercicio Claro que sí Bastante cardio Bastantísimo cardio Hizo Mr. Gringo Quien se fue esta vez A cubrir una salsa Y le puso su toque culinario Veamos Con escolta policial Llegan Es una banda de adivirras Por eso llaman Banda real Hello baby fellas Hello La banda real Desde la provincia Loro de Machala Es la nueva generación De 45 años de historia Eres tú la que me llena de pasión 12 horas de viaje Cuando se levanta Tiene que tatuarse otra vez la línea Ya se le borró Ya estamos planitos ya El brujo le dicen ¿Dónde está la pócima? Por ahí está la varita mágica ¿Cómo se llama ese peinado? Ese no es el del mango chupado El mismo A ustedes como la madre de todos Soy la mamá Jer Ah, la mamá Jer No es cierto No es la mánager Que hay de diferentes ciudades Hay de Cuenca De Santa Rosa De Piñas De Paccha ¿Ahí usted es el rey de la banda? Sí, yo soy el brazo derecho Todas estas dos manas Ahí está la güira Saca la güira Saca la güira Dejen ver aquí está la güira Dicen la güira Ah, yo no sabía qué era Hoy voy a salir A divertirme Ya tienen varios temas inéditos Porque ha llegado Que cantan los nietos Me voy con una chica Y el compositor Es el abuelito ¿Cómo llama esta canción? El 1, 2, 3 ¿Y a qué parte le dice 1, 2, 3? En el corito, en el corito En el corito O ya cuando se encuentre con la chica Le hacen 1, 2, 3 Le hacemos hasta el 5 Oigan chicos ¿Y ustedes si saben cocinar? Un seco de pollo Una guatita ¿Arroz erótico no sabe cocinar? No, no, no Es arroz con huevo y salchicha Ah, ya Y vamos a cocinar con los chicos de Panta Real Delicious Para eso fuimos a un restaurante criollo Vamos a probar la auténtica sazón de la montaña En el Mapahui Ration ¿Qué es este de la marahuipa? La marahuipa La mapahuira ¿Este es? Lo que es mote choclo Tortillas de papa Papa leona Viene papa chaucha Esa que ruge en la panza Esa que ruge en la panza Y viene un delicioso chorizo ambateño Ese es el grandote este ¿no? ¿De ambato o de esmeraldas? De ambato Oigan veo las meseras ¿no? Hola caramba chica No, somos las mañarinas de esta orquesta Te presento una pareja para que baile ¿no? Ok ya Ellas ponían el sabor Y él la mapahuira ¿Seguro no es altas para esto? No ¿Si le gustan así los costeños a usted? Obvio ¿Quién quiere salir con ellas? ¡Yo! ¡Ah no! Ya se pregaron Están solo cuatro Y ellas son como doce ¿Cómo se alcanzamos? Con todos nos vamos ¡Eh! ¡Se maten con todos! ¡Wow! ¿Cómo le va muy buenas? ¿Se pone esto para que no caiga el cabello? Sí Usted no se pone porque ya no tiene mucho ¿no? ¿Cuánto se pega usted? No, yo no como ¿No? No, gracias mentira Solo para probarlo He probado, he probado Miren Le presento a sus alumnos Cuando lavarse las manos es importante Ya estamos lavando las manos y los pies también por si acá Vamos a poner el bote entonces Mi palomita se fue ¡Con ritmo! ¡Sabe más rico! ¿Dónde nació? Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay ¿Le duele? Sí, la palomita ¿Qué le pasó? No, no, me quemé un poquito Les encanta la paloma pero la paloma Acapella 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 Cogemos el gramaje calculando 60 gramos Se le hace una bolita ¡Ah! ¡Quiero que vuelvas a mí! ¡Dónde quieras que tú estés! ¡Perfecto! Cuando cantaron le salió bien ¿no? Ahí está el otro Mientras preparábamos la panza ¡Afuera! ¡Preparaban la cintura! ¡Quiero que vuelvas a mí! Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo Sin tu amor ¡Me dijeron gringo! ¡Tienes que hacer espacio para la papa! ¡La banda real! ¿No se quedó bizco usted? Medio virolo No digo viendo a las chicas De una ya vamos de presente No, no es que se por favor soltero Él dice Mucho gusto No, casado Ah ya casado Dice entonces ya nada No hay que ser mentiroso Si no le avisen la casa Con testigo yo El líder de la banda es el propio Juanito Toro Él fue mi profesor de maestro Ah, él es el maestro suyo Claro, cuando yo era chiquitito Juega uno Uno de los mejores trompetistas que tiene el Ecuador ¿Le enseñó la trompeta? Claro Pero no a peinarse La banda real tiene un repertorio de 5 horas completas de baile Y justo cuando estaba en primera base Me llamaron a comer Ok, yo quiero primero Si le gusta cena así Incluso para unos tres más de eso Oh, ya que rara Es como dar un beso a una chalita Mientras llegaba el plato fuerte Estos chicos no aguantan sin hacer música El seco de chivo De la mapagüira Oh, wow ¿No le da ganas a usted? Ya, coma entonces Claro, claro ¡Le encantó el cachito! Permiso, chicas Ustedes deben guardar la línea Lo siento ¿Cómo podré decirle al mundo Que a mí me encanta este puerco? Las costillas del marrano Se las come con la mano Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me quedan dos más ¡Dos más! ¡Bravo! ¡Qué increíble! ¿Cómo baila Guadalupe la salsa? Porque hubieran visto en interno Cómo estuvo ahí Pero es que eres completa Porque físico, culturista, presentadora, bailarina de salsa Y experta en marketing Así es Ingeniera en marketing Ya Recién en diciembre Es nuevito el título Bueno, bueno No, 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 policía Yo creo que algunas de esas imágenes son trucadas Ustedes saben que en televisión pasa lo que pasa Pero sin embargo no puedo entender Cómo hay personas que quieren hacer todo Para deformar su figura, su cuerpo Dedíquense en el ejercicio Y miren lo que se puede lograr Una medalla de oro Sí, claro que sí Mucho mejor hacer ejercicio Para mantenerse guapas, bonitas Pero sobre todo tener salud Eso es lo más importante Pero sin embargo También lleva su sacrificio Su esfuerzo Porque me dicen que en los últimos días de la competencia Tú no comes nada No, tampoco es que no como nada No como nada de sal Y también tomo muy poca agua Para quitarnos toda la hidratación posible ¿Pero qué es? Pollo, brócoli Brócoli, pollo Pollo y brócoli Y cuando se quiere cambiar Brócoli, pollo Exactamente A veces es pollo A veces pollo, agua, brócoli Y así va variando un poquito al día ¿Cuántos huevos? Ya lo habíamos anunciado Llega un punto en la dieta En las que llego a comer los 10 huevos al día Pero no es todo el mes ¿Son 10 huevos enteros? No, únicamente la clara Un huevito entero Y el resto son solo claritos Bueno, eso es lo que hacen los cultores del físico Pero lo tuyo es bikini, ¿no? Bikini fitness Justamente la categoría más suavecita La más delicadita y femenina del físico culturismo Entonces vamos a verles aquí a las femeninas Y también a los masculinos Sí, hipo Las nuevas princesas de los cuentos son fitness Y se las encuentra en los gimnasios ¿Qué chay? ¿Dónde llegamos esto? Un castillo de princesa Body fitness Físico culturismo es más... Más pepa Más pepa Nosotras somos más rayadas Toda loca, toda locada Exacto Perdón Estoy comiendo Sí, pues para conservar esa figura Comen 7 veces al día Pero cero grasa Y brócoli hervidos Totalmente sin sal Y pollo, pechuga de pollo Totalmente sin sal Ya totalmente cero agua Cero agua Uy, ese pichí va a salir amarillo Totalmente ¿Qué es lo que come? Pollo, pollo también Pollo, pavo y lechuga Mostremos la pepa No, yo soy bikini Entonces no soy tan pepuda, eh Ya entonces mostremos el bikini A ver Mira, pero se ha estado con bikini Soy bikini igual Entonces no tenemos que estar como que muy grandecitas Pero tener tono muscular, sí Oye Lupe, tú estás ahí en esto del alzar pesa Desde hace cuánto? Un año Un año entrenando junto a este pepudo ¿Y qué es lo que has alzado tú? Uy, de todo De todo Refrigerador, armario, piano Carros, de todo Dicen que los chilenos somos pesados Le pusimos a prueba Creo que el dueño del gimnasio, ¿no? Claro, el dueño Hago deporte desde muy chiquito Desde los 15 años Es Fernando Jaramillo Una gloria del taekwondo ecuatoriano Físico-culturista Y ahora, caza-talento ¿Qué tal esa novatita? Está muy bien Sí, ya me llega mi bikini Este es hoy nos vamos desnudando Uy, cuidado Cuidado, cuidado El físico-culturismo tiene varias categorías Más y menos pepudo y pepuda Aquí se califican las poses ¿Qué chai? ¿Cuántas poses hay? Como el camasucha 6 reglamentarias No hacen poses entre los dos Por si acaso Dicen ya van las chicas en bikini Y este otro No, lo que pasa es que vamos a chequear Unas pequeñas demostraciones de lo que es poses Ok, tú le diriges a él para que hagas las poses Yo le dirijo a Guadalupe Para que ella haga las poses La pasarela Lo que se ve en el culturismo es que tenga unos hombros anchos Una cintura apretada y buenas piernas A ver, ¿cuántos cuadrados tiene? Cuéntate tú mismo, yo no te topo esa pendeja Es un pellejo esto Y acá peor Todavía falta en estos dos días Lo que es hoy y mañana Que es el corte de agua Obviamente se va a definir muchísimo más El corte de agua ¿Cómo es el corte de agua? Que no apagaste el agua Una, dos Aquí sí puedo topar Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Cachai, mira cómo se pone hasta tenso el pie El de acá ya parece que está con calambre Mira, cachai Apretar, apretar todo Apretar todo No, aprieta, aprieta, aprieta ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo? 108 músculos Pero parece que ellos ejercitan los 107 Porque los músculos parece que ya se le ha atrofiado Bueno, no sé cuál será No sé, pero Yo le llevo de la mano Permiso chicos, pero ya le toca modelar a ella Cuarto de giro a la derecha Uy, derecha, izquierda ¿Y esa? De espaldas mi amor Vamos a ver, Guadalupe Arias haga su pasarela Eso es, Guadalupe Arias, muy bien Lupe tenía que ensayar para impresionar a los jueces En la competencia que se iba a realizar Déjeme felicitarle, profe Qué buen trabajo ha hecho Qué buen trabajo ha hecho Quien me enseñó a pasarla en una primera instancia fue él A él le sale súper bien la femenina Enséñele eso Lo importante de la sonrisa, tú ves, ¿no? Dicen que los pepudos se enamoran de las pepudas Y es el caso de este suertudo Aquí no hay cipac Aquí no hay cipac, vamos viendo Este está como más, ves, con más grasita que yo Ya estoy entrando en confianza Ya me comienzo yo también a sacar Con suerte yo también tengo la dicha de tener la Eda Que Eda también me impulsa en el deporte Yo también, y cualquiera te tiene esa dicha, huevo Eda a veces está secándose Yo estoy en buen volumen Yo cuando me metí a esto fue muy difícil Porque a veces le veía muy plana la comida Muy sin sal Yo pensé que le veía muy plana ¿Cómo voy a decir eso? Ante cámara Sí, pues cachai que en la categoría bikini No solamente se califican los músculos Muy importante en la bikini La actitud que tenga arriba Que esté siempre sonreída Que sea agradable físicamente Tiene que ser muy estética Por eso las chicas dan súper arregladas Súper guapas Y aquí entre nosotros nomás ¿Por qué te metiste a estudiar cocina? La verdad Por conquistar chicas ¿Usted es experta en huevo? Y es que para estar con esta figura Lo único que comen es proteína Yo me como por lo menos unos 5 o 6 diarios Lo que hacemos es quitarle la yema ¿Quiere que le enseñe un secreto? Claro, dígame Se llama el chupa huevo Ahí le pusimos a prueba a la experiencia Que no pudo Y a la juventud Que lo hizo de manera espectacular Yo me levanto y como 3 onzas de carne con media taza de avena cruda en agua ¿Y la carne cruda también? Tampoco comemos cruda todo el tiempo Y es que para tener esta figura Se necesita hacer mucho sacrificio Una vez a la semana comemos lo que queramos Lo que queramos ¿Y qué es lo que pides tú? ¿Pollito deshidratado? Les digo la verdad Yo soy bien de acá A mí me encanta el menudo Yo quiero comer menudo Pero no pueden La grasa Cero aceite Pura clara Solo la clara Y mi mamá come bolón de chicharrón con queso Majado, tigrillo Y esa baba es lo que comes tú Sí Pero no le pusiste sal Estamos sin sal ya Y esa es la receta de este cabro Un conquistador de mina Físico-culturista Sí, pues ya allí Estaba otro ¿De qué estás grabando todo? ¿De seguridad del macho o qué? De seguridad del profe Un boxeador de barrio Un boxeador de barrio ¿No? También, a ver, mire para allá Ahí está Esta es una pintura Lo que hace la pintura es oscurecer la piel Cuando la piel está más oscura Se puede ver el músculo A mí normalmente me toca primero Doble mano Sí Mientras más blancos son Hay que dar dos o tres manos No vamos a sacrificar Y al frente del pololo Una pintura como miró Tú misma te notas que es muy, muy bonito Ya ver la línea hecha Que normalmente no ves por tu tono de piel Sí, yo le conocí hace un año en otro gimnasio Y a mí que me han recomendado ir al gimnasio Yo no he querido Eran los minutos antes de la gran competencia Y allí estaba Guadalupe Ya pintada de cuerpo entero Para lograr el primer lugar en su categoría Una medalla de oro que impulsa a esta cabrita En el deporte del bikini fitness Guadalupe Arias Quien además es Flamante contratación De este canal No llevas ni un mes presentando, ¿no? No, tres semanas recién Sí ¿Y cómo te sientes? Es como alzar pesas más o menos No, es muy divertido Aquí el lindo canal es hermoso Simplemente trabajar aquí es lindo Con toda la gente aquí Muchas gracias Y muchas gracias por esa sonrisa tan espectacular No te olvides nunca de hacerla Además es gratis ¿Algún objetivo dentro del deporte próximo? Espero en algún momento Porque una mujer tiene que ser ambiciosa Algún momento a llegar a unas olimpiadas Ah, caramba Pero todavía no es deporte olímpico, ¿no? Como que lo van a pensar para Japón Lo están viendo, lo están viendo Justamente están pidiendo personal para eso Y ya En las siguientes olimpiadas Tendremos físico-culturista ¡Mucha suerte! Y si es así Ahí estaremos acompañándote Con el chileno córner Ojalá Ahí los espero Y estoy segura Que vamos a traer medallas al Ecuador Muchas gracias una vez más Por acompañarnos Felicidades de sus hogares Nos vemos la próxima semana Se queda la película Chao, chao Chao, chao, chicos Un beso a todos Noticias 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 No, no, no Noticias Estresado Malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico La gente lo pide Reír es gratis Dice Don Fide Suéltate Desinformate Ríete Esto me hace bien a mí Y también a usted Somos pasión Diversión Somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice Noticias 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 No, no, no Noticias Una producción MGBTV